saludos y bienvenidos a planta rica plantas y más y mi nombre es silvia acabo de llegar de viaje y le estaba lista para echarle agua a esta planta yo dije bueno yo de una vez pues voy a hacer un vídeo de mis begonias porque ahí están hermosas entonces yo les voy a aprovechar y voy a hacer el vídeo no estas uñas están demasiado feas yo voy a tener que pintar las uñas como mira qué terror me la voy a pintar así que le voy a poner a velocidad a la cámara pero sólo un segundo para ustedes un segundo para mí son 10 horas en realidad no están mejor pero un poquitito mejor no si está mejor tiene que estar un poquito mejor mejor y la primera planta que les voy a mostrar es esta begonia casi todas las que están aquí son caratías o begonia aquí atrás mira qué cosa tan hermosa mira ya esto aquí se puso sucio y ya lo tengo que quitar el de aquí para lavarlo y ponerlo lindo presentable esta es mi begonia mira que como la tengo en alta luz a ella y dios mío cuesta esta planta toma mucha agua pero mira qué hermosa mira mira esta es la begonia the witch red black y ahora que yo ahora que yo digo the witch be witch red black les iba a decir que como me han dicho muchas personas que es que yo puedo hacer un canal de plantas en inglés y mi inglés is no very good looking hay gente que verdad que me ven en inglés pero no no nos amistades y y me dicen no sabemos lo que estás diciendo y yo digo i'm sorry for you i'm sorry for you tiene que aprender inglés no pero voy a hacer voy a hacer un vídeo voy a hacer vídeos también en inglés ustedes si ustedes me quieren ver hablando en inglés pateado el próximo vídeo que voy a hacer que voy a hacer el mismo tour de esta de esta planta lo mismo que yo lo estoy enseñando ustedes pero sólo va a hacer en inglés hay no que mucho yo hablo será la gente en inglés no me van a soportar a mí lo tanto que yo y está que hermosa y que no me traigan las que están allá dime tú mira qué hermosa mira en el hilito que no tiene a esta planta no tiene agua si tiene agua es que las deje de como semana y media que yo me fui la deje pero mira si esta planta yo no lo tuviera en auto riego cuando llegaba aquí ya no estuviera mira mira qué linda está echando esta planta si esta planta esta planta esta o la otra creo que fue un rescate no estoy segura pero mira qué hermosura y en otras en otras vídeo les he dicho que las caleas mía pero no las caleas las begonias mías yo digo la mía verá le gusta mucho yo le pongo el calma mira qué cosa tan hermosa y siempre yo a las begonias no les dejo que se seque el agua como alguien dice cuando estás cuando estás seca yo ninguna de mis plantas a menos que no esté de viaje verá y cuando venga esté seca y pero yo me yo no dejo que mis plantas que digan que se que se seque después le echo agua no no son así ok la próxima ay yo amo estos hilitos mira yo los adoro esta planta yo la dejé llena de agua en una semana y media se bebió toda esa agua esta es la otra begonia mira qué hermosa esta vez con esa la he enseñado yo tantas veces tantas veces pero es una de mis begonias favoritas mira qué hermosa y aquí le voy a echar su agüito ahorita pero como no he preparado el agua con el alimento la voy a poner aquí y estas plantas viven aquí viven aquí bajo esta luz estas plantas crecieron en el gabinete ahí que está pero al crecer tanto pues yo la tuve que sacar verá porque chocaban ya con la con la luz arriba ay mira qué cosa tan linda esto es una peperomia mira qué cosa tan dime tú es hermosa verá yo no sé qué una peperomia pero no sé qué nombre tiene y yo pues tenía un frasquito de algo ahí y yo la puse en pon y mira cómo está esa que está aquí que está en agua fue la que corte de la begonia grande que en el último vídeo que corte y está en agua y está en agua y todavía están realizando todavía no está en raíz si tiene raíces sí wow tiene raíces uy mira las raíces que hermosa mira las raíces es que es que las 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 raíces de la begonia son bien son bien finitas mira pero le está viendo el proceso bien aquí y déjame ver qué puedo huir qué puedo hacer aquí bueno después de después del vídeo pues yo voy a sacar esta hoja que está aquí y la voy a subir más me la pongo aquí atrás estoy esa es la otra begonia mira qué cosa tan hermosa yo le dije que yo amo estos huilitos verdad mira yo la dejé esto es una semana y media de plantas se bebió toda esta agua se la bebió toda más que estaba húmeda mira qué cosa tan hermosa esta es la capa yo de trasplantar que yo les hice un vídeo de que la trasplante y y mira a ver cómo está de agua si está húmeda mira qué hermosa yo la voy a poner allá atrás porque no quiero ahí donde ella vive y esa es una maranta te voy a contar un poquito la historia de esta maranta pues yo la traje aquí en la casa y la puse en el gabinete y no se veía bien no se veía muy bien y las plantas las hojas siempre se estaban para abajo y decía esta planta se va a morir no no le gusta estar aquí entonces qué pasó que la saqué de ahí del gabinete de guía y la puse más acá de la saqué de ahí fuera de la luz una luz muy muy lenta y la planta empezó a subirse y la planta empezó a prosperar entonces quiere decir que la maranta quiere decir no sabemos que la maranta a todas plantas hay que crecer con luz verdad necesitan luz para el uso para fotosintesidad pero pero esta planta a las marantas pues parece que le gusta la luz del ambiente verdad entonces desde que yo la saqué de ahí y ahora que la traje aquí mira esta planta ah porque sabes que se pasaban todas las hojas para abajo como escapando de la luz y me daba muchas flores es lo curioso me floreaba mucho pero desde que la saqué de ahí y la puse aquí que la tengo aquí en poca luz pero no es en poca luz porque le está dando un poco de la luz de arriba y esta luz que no es muy fuerte está estas cositas que tengo aquí estas luces que tengo aquí abajo donde están las luces ay dios mío donde están las luces ahí están esas luces pues no son muy no iluminan mucho pero les gusta la begonia y les gusta a la amaranta así que por eso cuando yo vine porque yo las dejé aquí cuando yo vine hay que preciosidades que preciosidad tengo esta amaranta mira qué hermosa viste qué hermosa y la voy a sacar de aquí porque estos esos tiestitos estos tiestitos estas macetas que tengo mira a ver al darle mucha 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 la luz verá pues se pone verde pero como ahora no le está dando tanta luz y mira mira qué hermosa mira y esto es a poca luz y mira qué hermosa está y está también yo les he hecho el calma que le gusta le encanta y la manera que hoja grande está echando aquí deja a ver si está bien uy a ver si necesita agua y oh sí está seca bueno no está seca aquí pero está seca abajo a ver si le han salido raíces para abajo porque le acabo de trasplantar no le han salido raíces mira aquí no le da iluminación ahi está pero mira qué hermosa mira qué cosa tan hermosa uy se le cayó esta también es que la trasplant ay no es que recuerdan que yo hice un video de cuando yo trasplanté a esta y a veces pues ay yo recuerdo que cuando yo la estaba trasplantando yo oí y fue esas dos hojas que yo de ayer mira por qué hermosa voy a poner allá uy aquí tengo una monstera en agua tengo eso que está aquí y déjame soltar esta belleza ay no esta mira mira qué cosa mira mira esta es una begonia mira las flores que tiene no la tengo en esta tienda grande aquí yo la tengo en pon la tengo en pon esta planta déjame arreglar esto sí mira mira qué cosa tan hermosa está en pon completamente seca mira lo seca que estaba esta planta y esto no se hace mira qué hermosa aquí le falta un poquito de agua aquí le falta un poquito de agua no sé si les dije que esta planta está creciendo en pon esto es todo piedra y esta es mi otra begonia mira qué hermosa mira mira qué linda hermosa hermosa si te gustó el video yo te voy a invitar que me le des un like si no te has suscrito a mi canal yo te invito a que te suscribas y yo voy a hacer el mismo tour pero en inglés así que me puedes acompañar nos vemos hasta la próxima chao yo te voy a invitar yo te voy a invitar yo te voy a invitar Gracias.